¿Qué es lo verdaderamente importante? Busco en mi interior la respuesta. Y me es tan difícil de encontrar. Falsas ideas invaden mi mente. Acostumbrada a enmascarar lo que no entiende. Aturdida en un mundo de falsas ilusiones. Donde la vanidad, el miedo, la riqueza, la violencia, el odio, la indiferencia, se convierten en adorados héroes. Me preguntas cómo se puede ser feliz. Cómo entre tantas mentiras se puede vivir. Es cada uno quien se tiene que responder. Aunque para mí, aquí, ahora y para siempre. Queda prohibido llorar sin aprender. Levantarte un día sin saber qué hacer. Tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas. No luchar por lo que quieres. Abandonarlo todo por miedo. No convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor. Hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor. Queda prohibido dejar a tus amigos. No intentar comprender lo que vivieron juntos. Llamarles solo cuando los necesitas. Queda prohibido no ser tú ante la gente. Fingir ante las personas que no te importan. Hacerte gracioso con tal de que te recuerden. Olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo. Tener miedo a la vida y a sus compromisos. No vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido echar de menos a alguien sin... Alegrarte. Olvidar sus ojos, su risa. Todo porque sus caminos han dejado de abrazarse. Olvidar su pasado y pagar con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas. Pensar que sus vidas valen más que las tuyas. No saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia. No darte un momento para la gente que te necesita. No comprender lo que la vida te da, también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad. No vivir tu vida con una actitud positiva. No pensar en que podemos ser mejores. No comprender que lo que la vida nos da, también nos los quita. No comprender que lo que la vida nos da, también nos da.